cómo puedo recuperar mi cuenta de instacart si deseas recuperar tu cuenta de instalar tienes que seguir los pasos que te voy a decir ahora mismo vale nos vamos a meter en la aplicación de instalar por ahora y una vez que estamos aquí en la aplicación de instalar como estáis viendo vamos a la parte superior de arriba donde vamos a encontrar un perfil aquí en la parte superior para una vez que le demos en el perfil básicamente lo que vamos a hacer es ir a esta parte donde diga help vale aquí vamos a encontrar muchísimas opciones instalar plus delivery pricing el ebt nosotros queremos recuperar nuestra cuenta entonces para recuperar tu cuenta te recomiendo llamar a este número de teléfono 1844 981 3433 ya que es el número oficial de instacart le hablas con ellos y seguramente te van a ayudar a recuperar tu cuenta de instalar tendrás que proporcionar tu gmail y ya está porque no sabes la contraseña ellos te la van a restablecer básicamente con un código de verificación te van a enviar un código de verificación a tejo a tu gmail para que confirmen que eres el propietario de dicha cuenta y luego de poner el código en la aplicación ya has podido recuperar tu cuenta de instacart espero que este vídeo te ha ayudado dale like y hasta la próxima